Ay, ay mi burro Pedro, mi burro Pedro, se llama mi burro. Mi burro Pedro, mueve las orejas, porque está contento. Ay, mi burro Pedro, mi burro se llama Pedro, 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 mi burro. Ay, mi burro Pedro, ay mi burro Pedro, y le gusta ir a Rocío. Ay, mi burro Pedro, y le gusta ir a Rocío, y en carreta, y en charrete. Ay, mi burro Pedro, ay, 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 ay. Ay, mi burro Pedro. Ay, mi burro Pedro, Pedro, le gusta hablar con toda gente, y mueve las orejas, porque está contento. Mi burro Pedro, le gusta la cervecita, y las papas viñanas. Ay, mi burro Pedro, 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 le gusta ver recreativo. Ay, mi burro Pedro, le gusta todo. Ay, mi burro Pedro, le gusta la cerveza, y las化xime las orejas. Ay, mi burro Pedro, le gusta la cerveza. Ay, mi burro Pedro, yo lo cuento. Gracias por ver el video.